Vamos a intentar aproximarnos a eso que se llama macroeconomía. El presidente, el ministro de Economía han hablado la semana pasada acerca de dolarización, de competencia de monedas. Y bueno, es un tema bastante difícil de entender, de aprender para la mayoría de la sociedad cuáles son las alternativas, cuán cerca eventualmente estamos de alguna de esas alternativas. El presidente dijo recientemente cuando estuvo en España, cuando se produjo este conflicto con España a partir de las declaraciones que hizo en un congreso de la derecha europea, pero esa vez dijo también en una entrevista con el diario español El Observador, estamos cada vez muchísimo, una frase extraña, estamos cada vez muchísimo más cerca de levantar el cepo, pero bueno, cuando después enumeraba las condiciones que faltan, en realidad ese más cerca es bastante relativo. Estamos para intentar entender y aproximarnos a este tema, estamos en contacto con Jorge Vasconcelos, economista jefe del Giral de la Fundación Mediterránea. Buenas tardes, Jorge. Te saludamos aquí desde el programa Desbordados en Ecomedios. Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Jorge, escribiste en la semana que pasó un trabajo junto a Maximiliano Gutiérrez de cuáles son las alternativas, si la competencia de monedas y la de valorización son algo compatibles o son cuestiones excluyentes. Y mencionabas ahí si la Argentina va hacia el modelo del Salvador en términos de una dolarización o hacia el modelo peruano en términos de competencia de monedas, que en el caso peruano además se impuso la moneda local, el sol, que en la Argentina eventualmente sería el peso. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es esa la alternativa, digamos, a la que aparentemente se está encaminando la Argentina? Las opciones, mejor dicho. El objetivo de dolarizar la economía, que fue anunciado por el presidente Millet en la campaña electoral, no se ha resignado, eso hay que tenerlo presente. Pero como no existen los dólares en la reserva del Banco Central para hacer un rescate de los pesos, que fue lo que se hizo en Ecuador, por ejemplo, a principios de los 2000, digamos, como no hay los dólares para rescatar los pesos de circulación, hacían falta más de 35.000 millones de dólares, y hoy las reservas netas del Banco Central son cero prácticamente, o sea, estamos lejísimos de esa posibilidad. Se abrieron, como eso empezó a quedar opacado por la cruda realidad, digamos, por las restricciones que impone la cruda realidad, empezaron a plantearse otras opciones. A mí la que me resultó más interesante es la idea de una competencia de monedas al estilo de lo que ocurre en Perú, eso es bimonetarismo genuino, digamos así, o sea, la gente que tiene soles puede, digamos, levantarse a la mañana, hacer los clics en su cuenta bancaria y pasarlos esos soles a dólares y viceversa, y no paga impuestos, no trabas, digamos, para que eso funcione. Y de todas maneras, el esquema de Perú requeriría estar dispuesto a aceptar que haya una especie de flotación, o sea, un tipo de cambio no fijo entre el peso y el dólar, una flotación que en el caso de Perú arrancó como flotación sucia, es decir, una flotación que admite intervenciones del Banco Central para moderar los movimientos bruscos, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la relación peso-dólar. Esa opción, la de Perú, es la que me pareció siempre más interesante, pero desde hace un tiempo esta parte, el gobierno, los principales funcionarios, han empezado a hablar de una especie de dolarización endógena, por la cual el Banco Central tendría prohibido emitir pesos, incluso para comprar dólares, es decir, hoy cuando el Banco Central compra dólares, digamos, emite pesos para canjearlos por esos dólares que está comprando, es una fuente de emisión monetaria mucho más genuina, digamos, obviamente, que emitir pesos para financiar el déficit fiscal, pero es emisión de pesos. Lo que están diciendo, lo que han dicho últimamente, los principales funcionarios es que lo que tienen en la cabeza es una restricción para que el Banco Central pueda emitir pesos en cualquier circunstancia, es decir, excluye también la posibilidad de comprar dólares a través del Banco Central emitiendo pesos. Entonces, ese esquema es mucho más parecido a lo que se implementó en El Salvador a principios del siglo XXI, digamos así, donde no hay competencia de monedas porque el colon o la moneda local es una moneda residual, son centavos para el cambio, digamos, es muy diferente al caso de Perú. O sea, en lo que está diciendo Milley últimamente, incluso ha dicho en esa entrevista que mencionaba, ha dicho esto de que no puede emitir más y que es un delito de lesa humanidad, imprescriptible el tema de la emisión, con lo cual sería una especie de eutanasia del peso, digamos, es matar el peso. Efectivamente, efectivamente, es decir, si se prohíbe la emisión de pesos, se prohíbe que el Banco Central compre dólares emitiendo pesos, entonces, digamos, lo que pasaría sería eso, que la moneda local quedaría, bueno, quedaría confinada a hacer los centavos para el cambio de las operaciones en efectivo, ¿no? Claro, y los únicos dólares serían... Sí, disculpa, los únicos dólares en ese caso serían los que ingresan al país vía repatriación o vía inversiones extranjeras o a través de un superávit comercial. Así es, o sea, y que se depositaría en el sistema bancario, que sería un sistema bancario cada vez más dolarizado, obviamente. La desventaja que tiene este esquema es que, bueno, quedaríamos sin instrumentos de política macroeconómica y además tendríamos el riesgo de tener un sistema bancario dolarizado, pero a diferencia de Grecia, de Portugal, de España, que tienen, digamos, que han resignado su moneda a manos del euro, a diferencia de esos países del sur europeo, no tendríamos tampoco un prestamista de última instancia. O sea, las crisis que tuvieron muy severas, el caso de Grecia hace un tiempo atrás, unos años atrás, se resolvieron simplemente porque el Banco Central Europeo tiene un poder de fuego terrible y se puso detrás de la crisis y se impidió que la crisis se agravara. Y cuando los inversores notaron que el Banco Central Europeo estaba detrás de Grecia, detrás de España, detrás de Portugal, esas crisis terminaron por resolverse. En el caso de Argentina no tendríamos esta posibilidad de tener un prestamista de última instancia y tendríamos un sistema bancario dolarizado. Y además la gente, Argentina es de economía cerrada, o sea, solo el 15% del PIB argentino son exportaciones, entonces el flujo por comercio exterior de dólares es muy limitado. Una diferencia increíble con El Salvador es la siguiente, El Salvador es un país chico, pero, digamos, el principal ingreso de dólares al país son las transferencias, las remesas, las llamadas remesas, de los salvadoreños que viven en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, y que le envían a sus familiares regularmente una montaña de dólares. Las remesas por año en El Salvador representan unos 8 mil millones de dólares, y el PIB de El Salvador es algo como 35 mil millones, es decir, un cuarto del PIB de El Salvador es una cifra en dólares que entra todos los años bajo la carátula de remesas, es como si en Argentina entraran 150 mil millones de dólares por año de remesas de argentinos que viven en el exterior a favor de sus familiares. El tipo de problema macroeconómico que te plantea la cuestión esta de las remesas, en la magnitud que llegan a El Salvador, es absolutamente distinto a caso de Argentina, donde ese rubro es marginal, digamos. Entonces, me extraña que las autoridades estén avanzando en estos anuncios sin haber tenido en cuenta estas peculiaridades. Una última pregunta, Jorge. Esto lo dice más claramente Milley. ¿Te parece que el Ministro Caputo realmente también piensa eso? A mí me queda menos claro, personalmente. Yo creo que, o sea, vos, fíjate que el Ministro Caputo, desde que asumió y hasta hace algunas pocas semanas atrás, venía insistiendo mucho con esto de conseguir 15 mil millones de dólares. Primero hablaban del Fondo Monetario, después cuando se vio que el Fondo Monetario era reticente, otras fuentes de financiamiento, en fin. Pero muchísimas veces el Ministro aludió a la necesidad de contar con un activo de 15 mil millones de dólares para empezar a hacer la reforma cambiaria y monetaria. Teniendo en la cabeza los 15 mil millones de dólares, claramente estaba pensando en algo más parecido a lo de Perú. Perú. Donde, digamos, vos das la posibilidad de que la gente cambie sus pesos por dólares, pero no te resignás a que la gente cambie todos sus pesos por los dólares, buscás la forma de que las operaciones en pesos sigan siendo atractivas, los depósitos en pesos sigan siendo atractivos, los bonos en pesos también. Entonces, vos podés entrar en un régimen bimonetario con competencia de moneda, como el caso de Perú, sin tener los 35 mil millones de dólares, esos que hacíamos referencia al principio, que era el modelo a la ecuatoriana, digamos. Cuando mencionaba los 15 mil millones de dólares, Caputo estaba teniendo en la cabeza claramente no El Salvador, sino Perú. Pero por alguna razón, eso ahora se está diluyendo como mensaje, y repito que si uno mira con detalle lo que es la experiencia de El Salvador, no sería un buen rumbo ir a ese esquema, porque sería muy contraindicado para una economía como la argentina. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, con mucha claridad. Gracias a ustedes por la llamada, Sergio.